Música Estamos muy contentos de estar en la comuna de Coinco que siempre nos recibe muy bien y como ser amigo de gobierno de la región de Ojiye estamos comprometidos en seguir trabajando con nuestros dirigentes sociales y es por eso que nos hemos reunido con una importante cantidad de dirigentes vecinales de la comuna de Coinco con quien hemos compartido las miradas de futuro pero sobre todo los desafíos que tienen nuestros dirigentes y también aprovechamos de entregarles la guía de los fondos concursables, una importante herramienta para que ellos puedan trabajar junto a sus comunidades y por cierto construir una mejor comuna. Hoy en la tarde estuvimos aquí en el Salón Centenario reunidos y justo con el Cerebi, Héctor Orillana también del Administrador Municipal, recibimos la guía para las organizaciones sociales. Esta es una guía con una cantidad de fondos que están disponibles para todas las organizaciones sociales. Esta guía es un instrumento bastante importante para las organizaciones porque van a tener más o menos en detalle qué es lo que ellos tienen disponible, para qué tipo de organización, si son funcionales, territoriales, clubes deportivos. Van a tener tiempo para buscar en esta guía. Este es un trabajo de la DOS que es la Dirección de Organizaciones Sociales de la Intendencia. Ahora, cualquier duda que tengan respecto a esta guía, ¿no es cierto?, pueden comunicarse conmigo, Marcelo González, a mi oficina, Organizaciones Sociales, el teléfono es el 722-355-924. Ese es el teléfono por cualquier cosita o dudas que tengan respecto a la guía. Además, algunas organizaciones que no vinieron a esta reunión, ¿ya?, por diferentes motivos, me lo explicaron por teléfono y que no podían venir. Yo tengo algunos libros para entregárselos también a esta organización y unas cuantas guías me quedan también disponibles.